Acuerdo. Las cláusulas siguientes surgen del compromiso arribado entre ambas partes de votar el proyecto definitivo y comprenden. Primero, la inclusión del presupuesto quinquenal del Gobierno Departamental 2015-20 de un artículo que exprese textualmente prohíbe ser el ingreso de funcionarios a la Administración Municipal durante el periodo de gobierno, sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, por no exceptuarse a aquellas situaciones que por razones fundadas afecten el normal funcionamiento de los servicios siempre que se proceda mediante llamado público conforme a lo dispuesto por el Estatuto del Funcionario del Gobierno Departamental. Segundo, la inserción en el proyecto de contrato de fideicomiso de una cláusula que crea una comisión especial de seguimiento de la aplicación de la Ley 18.516 para satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente, peores prácticos y uobreros especializados. Integrada por cuatro miembros, uno designado por el Ejecutivo Departamental y los tres restantes por designación de cada partido político con representación en la Junta Departamental de Florida. Comisión que funcionará en el ámbito de la Intendencia. La inclusión en el proyecto de contrato de fideicomiso de los siguientes proyectos de obra. A. Pista de atletismo del proyecto del Centro Deportivo y Recreativo de Fray Marcos. B. Pista de ciclismo en el Complejo Deportivo Infantil de Florida dentro del programa de espacios de integración barrial. C. Creación de un circuito turístico en Villa 25 de Mayo, donde están las canteras de vialidad. D. Techado de la tribuna principal del Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Ampliación de tribunas y consolidación de su entorno con la creación de un parque. E. Asegurar que los barrios Mevir de San Andí Grande y 25 de Mayo queden incluidos en el Plan de Consolidación de los Barrios Mevir, que era el proyecto original. EFE. Adquirir un terreno para el proyecto de UTU, que actualmente funciona en Reboledo, gestionando la adquisición de uno perteneciente a AFE. Cuatro. El monto de fideicomiso será de 17 millones de dólares y el plazo de 12 años. El Ministerio Uripe Unida del Temporsec de la Fuerza P Jazz 2. La Fuerza Pical de los Barrios Meắnguet